A nivel país, pareciera que se hubiera acabado la pandemia, pues la ciudadanía ha bajado la guardia significativamente frente a los cuidados contra el coronavirus y se niega a completar los esquemas de vacunación. En Aguachica serían más de 6.000 dosis que están a punto de vencerse, biológicos a los que la población no accede. En 2021 tuvimos un total de 526 pérdidas, pero el ministerio se hizo cargo de esas pérdidas, respondió por esas pérdidas, no fueron cobradas. Y a la fecha, a lo que vamos, no hemos tenido ninguna pérdida de biológicos, pero sí tenemos un riesgo de pérdidas de 6.460 dosis del biológico Sinovar. Entonces, ¿a qué se debe este riesgo de pérdida que tenemos? Porque este Sinovar es un biológico que está para primera y segunda dosis para niños. Y lo que nos viene sucediendo, la problemática que tenemos en el municipio, es que las instituciones educativas o algunos papitos no quieren que los niños se vacunen. Por lo anterior, la directora de Salud invita a la ciudadanía a vacunarse y a completar los esquemas de vacunación como lo contempla la OMS y el ministerio. Entonces, tenemos un riesgo bastante alto porque son 6.460 biológicos que están en riesgo. Extendemos la invitación y siempre lo hacemos a que por favor continúen con lo que es la vacunación. Tenemos ahorita noticias sobre la viruela símica. También tenemos esa preocupación. Continuamos con el uso del tapabocas. Es algo muy personal. Es algo que debemos tener siempre prácticamente y mucha gente está sin el uso del tapabocas. Hacemos también esa invitación al uso del tapabocas a completar el esquema de vacunación. En Aguachica, aunque los casos no son que en cantidades alarmantes, aún continúan presentándose afectaciones respiratorias y casos positivos para COVID-19. Almacenes Credihogar, Muebles y Decoraciones Sarsin. 27 años al servicio de Aguachica, Sur del Cesar y Sur de Bolívar. Ofrece a todos sus clientes las mejores ofertas y los más amplios plazos en muebles, electrodomésticos y decoración en general. Almacenes Credihogar, Muebles y Decoraciones Sarsin. La combinación perfecta para remodelar tu hogar o negocio. Carrera 17, número 446 y 466. Teléfonos 565-0153 y 565-6270. 27 años con estilo. Somos Mi TV Noticias. Informamos con independencia y calidad.